No existe un momento de día y que pueda apartarse de mí. El mundo parece distinto cuando estás junto a mí. Un día perdida en que nos oras tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Si no la escuchas tú. Si no estás tú también. Más allá de tus labios el sol y la estrella. Contigo en la distancia, amado mío. Estoy contigo en la distancia, amado mío. En la distancia, amado mío. En la distancia, amado mío.